hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo de fifa 22 con los sbc del día de hoy han salido varios también ha salido el equipo de la semana vamos a ver si incluyeron a luis díaz que ese es el como que me interesa porque lo tengo como inversión han hecho tres sbc que vamos a hacer directamente apenas empezamos ahí que recursos por el gol esta elección de bolsa de campaña que lo voy a hacer en un vídeo diferente bueno el equipo de la semana el equipo de la semana no incluyeron al colombiano una lástima no todavía está en el del 27 que no se habrá actualizado bueno no importamos a ver entonces seguramente por lo que está muy 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 reciente o no sé a qué horas los incluirán si son ahora después pero pues nada ahí luchito está casi en las 380 mil monedas y pensé que ahí ya iban a incluir el que el equipo de la semana es mañana por favor estoy mal bueno no me hagan caso por ahora vamos a hacer ese primer sbc les vamos a los demás y en otro vídeo voy a ver a hacer lo que vendría siendo la bolsa de campaña a ver si nos toca algo recuerden que la primera vez que lo hice me tocó algo muy interesante entonces vamos a ver si en esta ocasión también tenemos suerte y pues para que ustedes así en su curiosidad de pronto de que nos puede tocar podría tocar un food fantasy que sería lo ideal bueno no lo sé no lo sé si si lo incluye vamos a ver en el de de creación de plantillas favoritos y ha salido victor o sin gem que es como el jugador de italia en este caso del voto de la serie a activos del gol que es el que vamos a hacer ahorita y elección de jugar de bolsa de campaña que incluirá gana uno de dos jugadores del equipo de otw adidas number one rtpf destacados of food fantasy ahí incluyen los dos los dos food fantasy que eso vendría siendo genial o sin men esta es la carta que pues tiene un ritmo bestial un muy buen tiro físico también ahí les dejo por si ustedes lo quieren hacer lo que nos piden son las siguientes plantillas solamente es una plantilla chicos solamente es una plantilla que está alrededor de unas 23 mil monedas entonces la verdad está bastante bien y podría servir de revulsivo bolsa de campaña que lo veremos en el otro vídeo y activos del gol que nos va a dar un pad de jugadores variados especiales y vamos a ver qué nos pide voy a mirar a ver si puedo darles el nombre el valor del sobrecito de una vez si no como siempre en la descripción del vídeo a ver a ver a ver rápido rápido para de jugadores variados especiales para de jugadores variados especiales veinticinco mil monedas veinticinco mil monedas la verdad es bastante sencilla no es muy costosa y nos piden los siguientes requisitos jugadores de primera descripción mínimo dos jugadores de la misma liga máximo tres países o regiones mínimo cuatro jugadores especiales mínimo uno calificación global del equipo mínimo setenta y cinco y química del equipo mínimo ochenta por ello van a dar el sobre que ya les dijimos y lo que hicimos fue una full española a excepción de tres jugadores porque nos piden que tengamos mínimo cuatro nacionalidades entonces van a ser estas tres más dos españoles de arriba entonces jugadores de diferentes ligas recuerden que no podemos repetir más de uno y utilicen o intenten utilizar jugadores de su club en este caso lo mayor posible no necesitamos en este caso lealtad porque solamente tenemos uno dos tres y cuatro con lealtad así que si lo compran desde cero les va a dar ochenta y cinco vale y ya está chicos la verdad bastante sencilla liga española en la parte de abajo liga española en la parte de abajo diferente nacionalidad y españoles no importa la liga sin repetir ah bueno tenemos otro con la con química con lealtad sin repetir más de una liga chicos si quieren por ejemplo elevar la química porque pronto abajo no les da tanto pongan tres jugadores españoles de la misma liga y les va a dar por ejemplo la liga española 2 como podemos ver valoración 75 la tenemos exacta así que no estamos desperdiciando monedas y vamos a dar los nombres de los jugadores chicos para que ustedes lo hagan tal cual si lo desean así en la portería tenemos a jasper silicen que me salió de sobrecito en el dfd termaje de español francisco femení a far kiko femení a que también me salió en un sobre y aprovecho para enviar un gran saludo a todos los españoles que se pasan por el videíto acá en este dfc tenemos a leando cabrera de uruguay también un gran saludo para ustedes uruguayos en el otro dfc tenemos a miguel rubel nunes beso ruben beso de sobrecito en el dfi tenemos a juan carlos pérez lópez por 250 monedas en el mcd tenemos a ile sánchez farres por 300 monedas en el mcd tenemos a jordi quintilla gauch comprado por 300 monedas en el mcd tenemos a josé luís muñoz león comprado por 150 monedas acá en el mcd tenemos a daniel ramírez fernández comprado por 150 monedas en el dc tenemos a mario gonzález gutiérrez comprado por 450 y se me fue un poquito y en el dc por último tenemos antonio martínez lópez español que me salió en un sobrecito chicos con eso a cumplimos absolutamente todos los requisitos vamos a enviar la plantilla chico y nos vamos directamente a abrir el sobre así algo bonito nos toca el día de hoy activos del gol vamos a tomar captura cámara cámara eso excelente ahí ya nos sirve la captura avanzar y pack de jugadores variados especiales nos vamos entonces a tienda no vamos a abrir de una vez eso chicos por allá vendimos cositas que bueno porque claro como se activó la tienda de campaña en la bolsa de campaña van a subir los sif impresionantemente entonces ahí moneditas ricas pack de jugadores variados especiales sólo jugadores para crear tus mejores plantillas 4 de oro 4 plata 4 bronce todos especiales incluye un jugador de media 81 o más sobre 25 mil la plantilla está más o menos más o menos más o menos por cinco mil monedas cinco mil 500 entonces pues nada chicos a la cuenta de 3 2 1 y abrimos crucemos los dedos que por favor algo nos toque vamos vamos algo bello nada media 83 inglés maguire a no spawns media 83 porque no nos tocó el stones food fantasy por favor ojalá no lo tenga bueno y marcelo que últimamente bueno ahí está perfecto para ese veces marcelo que últimamente es una cosa loca bueno vamos a ver que tenemos harto espacios ahí a ver si algo vendemos y pues chicos no se vayan a perder el vídeo a continuación que es bolsa de campaña muchachos a ver qué nos sale para que ustedes así en su curiosidad a ver si de pronto algo bonito no sale por ahora me despido no olviden suscribirse darle like al vídeo y activar campanita notificaciones en la descripción del vídeo les dejo todos los links a mis redes sociales para que por favor me sigan porque por ahí siempre aviso cositas esto ha sido todo muchísimas gracias por estar acá no olviden que soy andrés de colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao